Hola, en este vídeo vamos a explicar la instalación y configuración básica de un servidor LDAP. En este caso vamos a utilizar el servidor LDAP, OpenLDAP, que está empaquetado para Debian, es lo que estamos utilizando en este caso una máquina Debian, y vamos a el paquete que proporciona el servicio OpenLDAP, se llama SLABD. Ahí lo tenéis el paquete. Este es el paquete que proporciona el servidor LDAP. Aquí lo que me aparece es que existe una versión adicional porque yo tengo, por los repositorios que tengo puestos, pero simplemente es una actualización, en este caso está esta versión que sería la última, la .2447, más las modificaciones y actualizaciones de seguridad que hayan hecho en este caso la gente de Debian, y se denomina SLABD, es un nombre de paquete un poco peculiar para el servidor, pero lo que proporciona es esto, es decir, lo que proporciona es el servidor LDAP, no es la única implementación que existe de servidor LDAP ni la única que existe libre, pero sí es la más habitual que utilizamos en sistema Linux o la más extendida. Entonces, pues, simplemente lo que haríamos sería instalarla. Antes de instalarla, si es importante un comentario, LDAP va a coger por defecto la base asociada al nombre DNS, con lo cual es conveniente, se podría arreglar después, pero sería conveniente que la máquina tuviera bien definida el nombre de host. Es decir, que la máquina, su nombre corto y su nombre largo estuvieran bien definida, en este caso yo estoy utilizando una máquina que se llama así, LDAP-test.gonzález.rg, que está definida dentro de nuestro DNS y que su nombre completo y correcto es ese, porque eso es lo que se va a coger como base. Entonces, es importante, digamos, que eso esté definido correctamente. En cualquier caso, digamos, eso es una recomendación ideal para cualquier servicio. Es decir, cualquier... no cualquier servicio, cualquier servidor. Es decir, la definición correcta del nombre del host, la sincronización correcta del reloj utilizando el protocolo NTP y la correcta configuración del cliente DNS son tres aspectos fundamentales que tenéis que tener en un servidor como primer paso. Es decir, cuando ya tengáis eso solucionado empezáis a configurar cualquier servicio. Porque si eso no os da problemas inicialmente os puede dar problemas en cualquier momento posterior del funcionamiento del servicio. O sea, que siempre una recomendación básica, cuida que esos aspectos estén correctamente configurados más todavía en el caso del servidor LDAP, en el caso del nombre de host que esté definido completamente. Entonces, procedemos ahora a instalarlo. Ahí vemos que por dependencia nos instala una serie de cosas que en principio no incluye ningún paquete que nos vaya a hacer falta después, que vayamos a utilizar de forma separada. Lo que incluye son básicamente bibliotecas. Y aquí el programa de configuración de Debian, el TEP-CONF, nos pregunta una serie de pasos. Depende del nivel de prioridad que tengamos establecido. En esta máquina tengo puesto el nivel por defecto. Nos pide una contraseña para el usuario administrador que se va a crear a la hora de crear el directorio. Entonces, yo le voy a poner una contraseña. Y en principio es el único paso que nos pide de CONF. ¿De acuerdo? Con esto quedaría... Veis ahí los pasos. Es siempre conveniente que veamos el proceso de configuración. Se ha creado el usuario LDAP, se ha creado la configuración inicial. ¿De acuerdo? Y en principio nosotros tendríamos... Podemos comprobarlo ahora. El servicio LDAP, efectivamente, está lanzado. Y ahora mismo la máquina está utilizando, digamos, ese servicio. El servicio LDAP, por defecto, se levanta en el puerto 389 TCP. Lo podemos comprobar con este comando. Veis aquí que se ha levantado este proceso. La configuración básica, digamos, en todos los puertos a través de IPv4, a través de IPv6, en el puerto 389. Y yo ahora mismo lo que necesitaría era... Sería para comprobar, digamos, los objetos o la estructura de ese árbol. Yo necesitaría, en principio, un cliente LDAP. Es lo que estaba mirando en las dependencias. Realmente el paquete que incluye los clientes del protocolo LDAP de línea de comando no aparece como paquete... No aparece como dependencia, sino aparece como sugerido. Y por tanto habría que instalarlo independientemente. Pero si nosotros lo que tenemos aquí es una serie de instrucciones que se pueden ejecutar en algunos casos dentro del servidor. Es conveniente que no os acostumbréis a utilizarla habitualmente. Porque yo he visto otros años que cuando la gente empieza a utilizarla LDAP abusa del uso de estas herramientas. Que son las herramientas que aparecen en el servidor. Es decir, por ejemplo, yo con el comando SlapCut. Si lo queréis, podéis ver aquí la página del manual. Ah, no, no tiene página del manual. El SlapCut. Con este comando SlapCut lo que haría... Es que no me lo muestra como un superusuario. No, no, es que no tiene página del manual. Entonces, la ejecutaría como un superusuario y lo que me mostraría es un volcado en bruto de los objetos que tiene ahora mismo este directorio. ¿De acuerdo? Y para enseñaros, veis que en este caso se ha creado un árbol que tiene como raíz, ha cogido como el nombre de la organización en la que yo estoy. Es decir, que sería gonzalnazabeno.rg Y ha creado ese objeto con esta serie de clases y esta serie de atributos. ¿Veis? El SlapCut es importante que entendáis que incluye, nos da... Cuando se definen los diferentes objetos en el edad, algunos objetos son los que nosotros incluimos a la hora de definir el objeto y otros los que le añade el propio servidor para guardar cierta información. Como por ejemplo, quién fue quien lo creó o quién lo modificó y la fecha en la que se hizo. Un identificador, una fecha de creación, una fecha de... una identificación del creador. ¿De acuerdo? Un identificador único. Entonces, estos atributos claramente son atributos que añade el servidor del edad posteriormente, mientras que los otros son, digamos, los que se han utilizado para crear el objeto. ¿Vale? Entonces, de este objeto principal, que es el raíz de nuestro directorio, cuelga el objeto cn="admin", en el que está el administrador, y que tiene una contraseña, ¿vale? Que está aquí en base64. Veis, el 2.2. indica que está en base64. Y, por tanto, yo para... Para ver el contenido, digamos, de esa cadena, tendría que decodificar la base64. Bueno, ahí lo que me falta es, digamos, un salto de línea posteriormente. Sería esta cadena, porque luego aparece el nombre de usuario y la máquina. La contraseña es un hash de la contraseña escrita con un salto de sha. ¿Vale? Con sha, con sal. Y ahí es donde está el objeto, que es el administrador, ¿de acuerdo? De este árbol, ¿no? Este árbol que tiene como raíz Gonzalo Nazareno. De todas formas, si nosotros quisiéramos reconfigurar por algún motivo, imaginaros que no hemos puesto correctamente el raíz o alguna cosa de este tipo, nosotros podemos hacer una reconfiguración de los objetos, o queremos configurarlo a más nivel. Yo podría hacer un sudo de pkg reconfigure de slapd, y nos va de conf, en este caso, como nos reconfiguraría, pero si además le cambio la prioridad y le pongo la prioridad más baja, me va a pedir más detalles en la configuración, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos va a configurar y dice, la primera pregunta, ¿no? Si habilita esta opción, no se va a hacer ninguna configuración inicial. ¿Quiero omitirla? No, queremos hacer la configuración. Y entonces aquí, ¿vale? Nos pregunta de manera explícita el nombre DNS que queremos utilizar para construir la base. Yo podría cambiar el que él coge por defecto, es el del nombre de host, pero yo podría cambiar y utilizar otro. Es decir, yo podría, por ejemplo, utilizar la máquina completa, o el nombre de la máquina completa, que se llama el edaptest.gonzalo Nazareno.rg o el subdominio que yo considero oportuno dentro del nombre este, ¿no? El que nos coge por defecto es ese. Lo voy a dejar así, ¿vale? Para que se vea la diferencia, el nombre de la organización, él automáticamente coge el nombre del DNS, no tiene más información, yo lo pongo aquí de forma explícita así, y es Gonzalo Nazareno, por ejemplo. Y me pregunta de nuevo, evidentemente, la contraseña del administrador y me pide que la confirme, ¿vale? Esto lo que me va a preguntar es la base de datos finalmente se almacena en una ubicación, en un fichero que tiene un determinado formato, ¿vale? Y nos pregunta de los tres formatos disponibles cuál, ¿no? Ahora mismo, digamos, habría que entrar en detalle para explicar un caso y otro y no es el momento dejamos el valor por defecto, ¿no? Y... Y si quiere que cuando se haga un purge, es decir, cuando se se elimine el SlabD con un purge, se borre o no se borre la base de datos asociada al servidor LDAB. En este caso, yo le voy a decir que sí lo haga, ¿no? Y ahora me dice, claro, que en el directorio LDAB existen la configuración previa de la que se ha creado anteriormente, si quiere que la movamos, es decir, quiere que quitemos el árbol anterior que teníamos información y pongamos el nuevo, le voy a decir que sí, ¿vale? Y entonces después de hacer eso lo que... si volvemos a repetir el comando SlabCut, ¿de acuerdo? Vemos que se ha cambiado el árbol, ¿vale? Se ha cambiado el árbol básicamente lo que ha cambiado es la raíz ha cambiado también, por ejemplo el atributo del... de este objeto porque el nombre de la organización el atributo o le hemos puesto el nombre de forma explícita no es el nombre DNS y luego de este objeto pues sigue colgando el usuario admin con la contraseña que le hemos puesto en la configuración. Así es, esto simplemente voy a explicaros en el caso de que después de la instalación inicial pues vosotros quisierais reconfigurar algo y este sería el punto de partida ya tenemos realmente nuestro servidor de la app configurado tenemos la forma de acceder a él con el usuario admin y empezaremos con la... para compoblar este árbol este árbol incipiente, ¿no? porque de momento es un árbol que simplemente tiene la raíz y un objeto que cuelga de él pues creando una serie de ramas, ¿no? y ahí colgando los objetos que queramos almacenar si te apetan un árbol que es malo y aquí del corazón